Él cuidará de mí, Él es mi paz, Él es mi paz, he hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí, Él es mi paz, Él es mi paz, estoy confiado, Señor en ti. Maravilloso Hijo de Dios, tú eres fiel, Señor, la fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiado, Señor en ti. Puedo descansar, puedo descansar. Puedo descansar, Cristo brillará. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepultos oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, malo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Por cuanto le plugó a Dios Todopoderoso en su sabia providencia, separar de este mundo el alma de este hombre llamado Pedro Viera. Por tanto, nosotros encomendamos su cuerpo a la tierra, tierra a tierra, tierra a tierra, ceniza a ceniza. Gloria a Jesús, y polvo al polvo, con la esperanza y la certeza que un día estaremos con Él para la vida eterna. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Por este momento, Señor de la gloria, en la cual, Padre Celestial, usted nos concedió llegar hasta este momento, Señor amado, y poder, Señor, haber disfrutado y contemplado el tiempo que nos dio, Señor, la vida de este hombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Cordero Santo. Amén y Amén. Los que trajeron florcitas, si quieren, pues, depositarlas, pueden hacerse partícipes también. Dios les bendiga. Y ya después de echar las florcitas, pues, los albañiles ya pueden tomar. Es el trabajo. Amén. Pegamos las flores, los que van a, las hermanas, los nietos, los nietos. Amén. Y todas las amistades, todos los que quieran venir a depositar una flor, ahorita es cuando. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad por esa hermosa corona, creo que de ellos. ¿Usted dice la dedicatoria, no la ley? De ellos, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? ¿De dónde? Afuera, ¿verdad? Afuera, de adorno. Sí, afuera. Sí, afuera. Tranquilo. Tranquilo, me ayude, ¿verdad? No se puse bastante. Y ya está. Un poco de flores. ¿Viste la paloma blanca? ¿Qué es la paloma blanca? ¿Qué pasa? ¿La paloma blanca es una paloma blanca? No, dicen que es un ángel. Paloma blanca hay bastante paloma blanca. Hay bastante paloma blanca. Hay muchas. No, ya, no, ya. Bien. Gracias a todos los que estuvieron de principio a fin. Don Pey, mi respeto y muchas gracias de verdad. Don Pey estuvo desde el principio. Igual que es tu hermano Hueso. ¿Quién más al menos como usted? Chico. Chicos, bueno, de verdad muchas gracias por todo el trabajo. A todos los que colaboraron también en la elaboración de los tamales. Fueron muchas personas. Se les agradece de todo corazón. Y a todos los que han permanecido y que han hecho con nosotros, ¿verdad? Todo el proceso desde ayer, viendo los videos, bueno, viéndonos por este medio. De verdad, gracias por estar ahí, por tus muestras de solidaridad. Gracias, de verdad. Son palabras que se valoran mucho. Sus oraciones. Muchas personas no crean que estamos así porque no nos duele. Sí nos duele. O sea, saber que nuestro padre... Bueno, en el caso mío les decía mi ángel desde mi niñez, desde que yo estaba chiquita. Para él toda la vida él fue mi ángel que me protegía. Entonces, duele mucho. Pero las oraciones también tienen poder, ¿verdad? La oración tiene poder. Y gracias a todas las personas que han orado por fortaleza. Han sido muchísimas personas que se han comunicado, que han estado orando. Y se les agradece de verdad. Gracias de todo corazón. Si no fuera por sus oraciones no estuviéramos así, ¿verdad? En ese momento tan duro. Aquí venimos a dejar nada más su cuerpecito, pero sabemos que él está en la presencia del Señor ya. Se puede traer madera que se la van a encajonar para levantarle más. Si, se la van a poner por viento y por fuera. No pasa así la pasión. No pasa así la pasión. Por eso está en la pasión. No. Ya me quito a la vez. Ya me quito a la vez. Habla. Habla. Ya me quito. Ya me quito. Les voy a tomar. No. 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 Vos. Gracias por ver el video.